Desde un equipo interdisciplinario que desempeñaba funciones en la dirección de salud mental de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, se comenzó a pensar en lo que podía ser una institución para el abordaje de situaciones de consumo problemático. Y bueno, después se fue constituyendo en base a dos tareas o a dos labores fundamentales. Una que es más interna, que es la dinámica de centro de día, que funciona hasta el día de hoy con distintas propuestas de características clínicas, terapéuticas, espacios de elaboración de alimentos, panificación, alfabetización, taller de huerta, taller de carpintería, punto digital. Todo acompañado por el equipo terapéutico de la estación y en el marco de un acompañamiento o tratamiento se podría decir, de abordaje de situaciones de consumo problemático. Se celebra el séptimo aniversario de la estación y bueno, desde la creación de la agencia, que bueno, una agencia que se lanza hace cuatro meses, tomamos por supuesto como referencia todo el trabajo y todo el recorrido que tiene la estación en materia de abordajes de consumos problemáticos. Bueno, tenemos el Instagram de la agencia, que es Prevención y Abordaje Rosario y bueno, tenemos ahí, pueden encontrar todos los teléfonos, están los teléfonos de la agencia, que la agencia funciona en el Alpón de Juventudes y ahí tenemos también un espacio de orientación y bueno, se van a poder encontrar con los teléfonos, el teléfono de la estación, el teléfono de la cerámica, de la Casa Martínez Estrada y bueno, del dispositivo territorial comunitario también del Distrito Oeste, que es una propuesta también como la estación, que viene funcionando algunos años y que bueno, estamos también acompañando y fortaleciendo esos procesos de trabajo.